Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Este martes festejamos el 25 de julio, el Día del Camionero, y por eso en este primer bloque le damos un sincero y pequeño homenaje. Amigo Camionero 7 años de manejo de camiones. Yo hace 23 años que estaba detrás del volante en Colombia. Trabajo en el rubro hace 6 años, muchas veces no consecutivo, un poco intermitente. Y ahí está, esta es la vida del camionero, salimos a trabajar, a buscar el día a día, el pan de cada día. La suerte que tengo es que me acompañe a mi esposa, sabemos el trabajo de todo el día. Y yo empecé con mi hermano que es camionero, Luciano Cardoso. Así es la cosa, ahí empecé. Y ahí me hizo gustar el trabajo de camionero. La verdad nació a través de una influencia, que sería una influencia familiar, que fue mi cuñado, quien nos inició en el rubro y a través de él siempre seguimos lo que serían las ansias de manejar. Y decidí porque, o sea, siempre me gustó, siempre desde jovencito ya salía por la ruta. Trabajé un tiempo en una empresa, pero me costaba ir a entrar a las 7, tendría que salir a las 11, 11 y media, después la misma rutina. Sí, la rutina. Y este pues no es rutinario, este pues siempre uno conoce lugares, va, conoce gente, buena gente, así. Me gustó eso, desde los 15 años que ando por la calle, como se dice callejero. Antes mi papá tenía camión, luego, así, después nos dejamos, y él empezó a trabajar en negocios, se nos fue todo mal, y ahí empecé a trabajar en camión. Iniciar como día de camionero es, lo primero que nada, es entregarse a Dios, porque el salir de la casa y entrar al rubro de la ruta es un día incierto. Tengo que llegar hasta ahora, amanecer en el silo, formar fila, el que llega primero carga primero, sigue la vida. Y así, muchas veces nos quedamos, se descompone el camión, amanecemos, esperamos un mecánico, y hasta que se solucione, y ya, nos movemos de vuelta. Ese es el trajín del día. A veces mucha adrenalina, y después bastante, bastante bien. Me gusta, a veces lo que uno extraña es más a la familia, a veces cuesta un poco, cuando uno necesita tardar por acá, y no te va, a veces tardar un 8 o 9 días, ya, es un poco complicado, ya se extraña bastante. A veces uno calcula, o sea que vamos a cambiar el rubro, pero no, no hay caso. Cuando llegan los 15 días, y eso ya, lo extrañamos en otras familias, sí. 8 o 15, y eso. Ya hay poco más. El paraguayo es adaptativo, o es adaptar a la familia ya. Yo, por ejemplo, mi familia en casa sabe, conoce el camionero, cómo es el camionero. Yo le llevo siempre ante conmigo, ¿verdad? Conoce el sacrificio de un camionero. Cuando te llamas los mitadicos, era ahí donde estaba. Ya que él llegaba, ya no mandó en tu casa. Sí o sí. Día ese. Y es lo más difícil, como le digo, al iniciar un día normal o una semana normal, es despedirse de la familia, con las ansias divinas de poder volver. Y cada día uno extraña más. Prácticamente es ir y venir por ellos muchas veces, como razón de fuerza. Mi ex marido era camionero. Tengo un hijo que, por circunstancias de la vida, falleció hace 6 años y medio, también trabajando en este camión. Fue lo que más me impulsó para poder estar siempre y recordarle a través de esto, en todo momento, caminando, viajando, cocinando, hacer todo lo que a él le gusta. La mayor parte de todos los camioneros cocina. Y siempre los gordos más. Los más gordos. Los que tiene que probar la comida haciendo, ¿verdad? ¿Quién decide el menú para mí? Y bueno, los dos. Los dos, estamos hablando constantemente. Anoche el compañero decidió el menú. Hoy vamos a comer locro. Yo, por ejemplo, de algo bueno que rescato del manejo de camión, bastante amigo tengo. Y no solo amigo, hay señora donde nosotros podemos llegar a comer, te trata como hijo. Para mí es el rubro más lindo que hay, porque da gusto. No sé cómo explicarte, pero da gusto. Es un equipo bastante ambulante y te está yendo ahí, da gusto. Le deseo muy feliz día a todos los camioneros, a las esposas que día a día están también, porque muchas son las esposas que vienen, que dejan su casa, vienen con sus hijos, con su familia. Y bueno, siempre tenerle a Dios, que sea el delantero de todos los camioneros. En el día del camionero, más que nada, dejarle una felicidad grande, un abrazo y un saludo y una buena ruta, como se dice. Buena ruta para todos. ¡Gracias!